Muchas gracias, señor Presidente. Señor Comisario, señor Ministro, en nombre de mi grupo Renew Europe quiero expresar mi apoyo entusiasta e incondicional a esta resolución y al trabajo de la reportera de nuestro grupo, Valerí Joyer, y el reportera Fernández del Grupo Popular. La satisfacción se debe a que, gracias a esta decisión, vamos a permitir a la Unión Europea pedir prestados 750.000 millones de euros que van a financiar la lucha conjunta contra las consecuencias económicas de la pandemia. Pero esta satisfacción viene unida a una profunda preocupación que comparto con los colegas que acaban de hablar, y es que no tenemos los recursos para pagar la deuda que estamos emitiendo. La Unión Europea no tiene recursos europeos para pagar esta deuda europea, de momento. Como los Estados Unidos, tras la Guerra de la Independencia, cada siete años aquí los Estados miembros tienen que contribuir de manera unánime y voluntaria a la petición que les hacemos de dinero para continuar existiendo. Eso no es aceptable. Esa forma de financiación crea tensiones inaceptables entre los Estados miembros y es hora de cambiarla. Es hora de que la deuda europea se pague con impuestos, no con contribuciones de los ciudadanos europeos, de los ciudadanos holandeses, franceses, etc., sino con impuestos a los que contaminan y no pagan, y a los que no hacen frente a los impuestos que deberían hacer frente. Esos son los recursos que proponemos en este Parlamento. El Consejo se ha comprometido a poner esos recursos en marcha. Esperamos que durante la primera mitad del 2021 podamos trabajar con la Comisión y con el Consejo para cuanto antes ponerlos en marcha. Muchas gracias, señor presidente.